Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuentes Horda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Hasta hace relativamente poco tiempo, lo de enseñar a la familia y amigos el piso de los novios formaba parte de nuestras costumbres más arraigadas y como algo imprescindible si las respectivas familias querían quedar bien, especialmente si además el nidito de amor lo merecía, que para eso habían desembolsado sus buenos dineros. En este caso, gracias a la deferencia que los impulsores de la idea han tenido para con nosotros, Radio Andújar, hemos vivido algo muy parecido, ya que asistimos invitados a recorrer las instalaciones del nuevo hotel de cuatro estrellas que abre sus puertas hoy en nuestra ciudad, el Hotel Oleún, en la corredera de San Bartolomé, edificio que hemos conocido siempre como Casa Rueda. Es más, Remedios González y su esposo, Antonio Crespo, han sido los mejores cicerones con lo que hemos contado para recorrer las habitaciones y equipamientos generales del nuevo hotel, que agradecemos sinceramente. De hecho, nadie como ellos para mostrarlo, puesto que precisamente hoy se alcanzan los 13 meses que han vivido la remodelación del hogar de toda su vida, convertido ahora en un espacioso y lujoso hotel. Por concretar, no le falta un detalle, porque hasta el rincón más escondido del edificio se ha cuidado con mimo, gusto y mucho estilo. Es verdad que nadie conoce su casa como su morador, pero en muy pocos casos encontramos a personas tan sensibles y tan preparadas para atreverse a decorar un hotel que consta de 16 habitaciones, todas diferentes, todas equipadas por completo, repletas de obras de arte y estéticamente insuperables. Completa la estética y el equipamiento del nuevo hotel, aumentando su prestigio, el restaurante, para el que se ha elegido acertadamente el nombre de refugio, ya que desde él se accede a un refugio construido en tiempos de la guerra civil española, conservado en perfectas condiciones y que se puede visitar para conocer sus características e historia. Por otro lado, cuenta con una piscina en la terraza que este año, por razones propias de la burocracia administrativa, no estará en uso, aunque sí para la próxima temporada. De entre las zonas comunes, amplias, luminosas y equipadas para que el cliente se sienta como en casa, destacar la biblioteca, para la que no hemos encontrado referencia alguna ni parecida en hoteles de su categoría y superiores. Finalmente, las muestras de arte que encontramos en la totalidad del hotel, de gran valor por su importancia histórica y los autores de algunas de ellas, acaban dotando a todo el recinto de una agradable sensación de paz interior que invita al silencio, la lectura y el descanso. Sinceramente, aunque hemos intentado plasmar en este comentario nuestra percepción del recorrido y lo que hemos podido ver, les aseguramos, señoras y señores, que el nuevo hotel Oleum no tardará en ser el preferido de quienes nos visiten y por infinidad de razones, aunque especialmente por su personalizada atención y servicio, por sus impecables y completas instalaciones, la historia que encierra y porque en conjunto proporciona categoría al cliente. Así, nuestra enhorabuena a los propietarios, a los que agradecemos su decidida apuesta por mejorar la oferta hotelera de la ciudad y por la creación de los puestos de trabajo que dinamizarán los servicios del hotel. En tiempos tan extraños y convulsos, arriesgarse al reto tan extraordinario confirma su pasión y amor por Andújar. Sin duda, un gran acontecimiento empresarial que marcará una época en la ciudad. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por su compañía. Es tiempo de noticias en Radio Andújar. Tiempo de información a la que comenzamos haciendo un repaso en titulares. Hoy se inaugura el hotel Oleum y su restaurante Refugio, un nuevo proyecto empresarial que además va a ofrecer 12 puestos de trabajo en nuestra ciudad. Hoy conoceremos más detalles en una entrevista con Antonio Crespo, su propietario. El Ayuntamiento de Andújar y la Cámara de Comercio han firmado nuevos convenios de colaboración que van a permitir el impulso de acciones conjuntas en relación a formación, creación de empleo y dinamización del comercio. Y como ya le hemos adelantado, mañana viernes tiene lugar el gazpacho flamenco a las 9 de la noche en el Teatro Principal de Andújar con el espectáculo La Reina de la Alegría. Y en la agenda del día destacamos la presentación de un nuevo vehículo de bomberos, la presentación del libro La Huella del Maquis y otro jueves más de rutas por plazas y patios de Andújar. Se lo contamos. Hoy se inaugura el hotel Oleum y su restaurante Refugio, situado en el edificio de San Bartolomé VII, conocido como Casa Rueda. Este hotel tiene la particularidad de contar con un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, descubierto casualmente en la Reforma. También cuenta con una amplia colección de arte internacional de los siglos XV al XXI en zonas comunes y estancias. Así nos lo ha contado Paqui Esteban en una entrevista con el propietario, Antonio Crespo. No hace mucho tiempo teníamos la oportunidad desde esta redacción de informativos de adelantarles que en breve iba a inaugurar en Andújar un hotel de cuatro estrellas, Hotel Oleum, de la mano de la familia de Antonio Crespo y Remedios González. Tuvimos la ocasión de hacer una visita, de conocer cómo estaban todos los preparativos y ya se nos adelantaba que sería en junio su apertura. Y así es, hoy se inaugura oficialmente el hotel y el restaurante. Y hablamos con Antonio Crespo para saber en definitiva más acerca de este proyecto que ya es una realidad. Justamente por aquí queremos empezar, Antonio. ¿Por qué Hotel Oleum? ¿Por qué la creación de este hotel? El Hotel Oleum, lo que hemos pretendido, nuestra pretensión ha sido conservar la casa. Ese ha sido el motivo de hacer el hotel y no otro. No por obtener beneficios ni por ningún otro motivo. Ha sido porque la única posibilidad de conservar la casa de cara al futuro era hacer un establecimiento que permitiera que la casa se mantuviera en perfecto estado. Y pensamos, con la experiencia que teníamos del Palacio Sirvente de Mieres y como la venta de la casa era imposible en los tiempos que corren, pues pensamos que la única solución era poner un alojamiento. Como ya tenemos los apartamentos turísticos en Palacio Sirvente de Mieres, pensamos que no tenía sentido que no hiciéramos la competencia nosotros mismos y entonces por eso pensamos la posibilidad de hacer un hotel. Un hotel que ya hemos pasado todas las inspecciones, afortunadamente, lo han calificado de cuatro estrellas. Incluso, sinceramente, los inspectores nos dijeron que podía ser de cinco, los inspectores de turismo, pero nos parecía que eso, desde el punto de vista económico, podía ser perjudicial porque mucha gente se retrae ante la categoría de cinco estrellas y además el IVA es distinto, sube, en fin, había que lo dejamos en cuatro estrellas porque pensamos que el turismo es donde va la clase media y la mayoría de la población de España y entonces pensamos que era lo mejor. Es un hotel que tiene 16 habitaciones, tiene cuatro suites juniors, diez habitaciones dobles y dos simples y esto es un hotel donde esperamos con restaurante que funcionará tanto para los clientes del hotel como para el público de Andújar y pensamos, como te decía antes, que era la única forma de conservar la casa que ha sido nuestra idea principal a la hora de hacer el hotel. Es una idea que teníamos Remedio y yo que nos daba mucha lástima, hemos vivido aquí toda la vida con nuestros hijos y pensar que la casa en algún momento pudiera tener otro fin o desaparecer o que se fuera destruyendo poco a poco como pasa con otras muchas casas en Andújar nos daba mucha lástima. Así que estamos satisfechos nada más que por poder conservar la casa porque te diré a tono de broma que el papel pintado que hemos puesto nos ha dado una garantía de 50 años así que parece que durante algunos años la casa podrá funcionar. Antonio, habéis puesto mucha imaginación, tu mujer y tú, para sacar adelante este proyecto porque esto ha sido como vulgarmente lo hemos escuchado aquí en Andújar y el Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. La experiencia del sirviente de Mieres en cuanto a la decoración la había aplicado aquí. Sí, mira, los arquitectos nos decían que había que contratar un equipo de decoración para decorar el hotel y nosotros nos resistimos al principio pero, en fin, ya llegamos a pedir un presupuesto y, bueno, unas cantidades astronómicas y Remedio y yo pensamos que ya que el público que va para su sirviente de Mieres escribe auténtica locura en el libro que hay allí de firma y las opiniones que muestran en Booking y en las redes sociales unánimemente todo el mundo dice que le gusta muchísimo la decoración y tal y pensamos, bueno, ¿y para qué vamos nosotros a contratar un equipo de decoradores? Porque yo además quería poner mi colección de pintura una colección de bolsos que tengo del siglo XIX quería poner una serie de cosas y decía y luego nosotros conocíamos la casa por dentro o sea, habíamos vivido en la casa pero aquí viene un decorador y, no sé, yo creo que muchas cosas hubieran sido completamente distintas como han terminado ahora entonces, y la verdad es que desde que ha empezado a venir gente por aquí que ya han pasado más de mil personas por aquí para ver la casa, para ver el refugio pues, la mayoría, vamos, la mayoría no a mí todavía no me ha dicho nadie oye, pues mira, en vez de esto podría haber puesto esto o sea, que quiero decir que a la gente le sigue gustando también lo que hemos hecho entonces, pues, bueno eso es lo que ha pasado que al final lo hemos decorado Remedio y yo en el rato que teníamos libre yo la obra la he vivido desde el primer día hasta el último porque aquí se me han ido meses y meses de mi vida trece meses porque empezamos la obra el uno de junio del año pasado y vamos a terminar el treinta de junio o sea, que han sido trece meses de estar aquí metido que yo prácticamente no he vivido ni hemos podido viajar ni hemos tenido vacaciones ni nada son trece meses aquí metido continuamente viendo porque todos los días surgía algún problema de imprevisto como pasa con las casas antiguas, ¿no? que todos los días te encuentras con problemas y que tienes que solucionar sobre la marcha con el constructor y, en fin esa ha sido mi vida últimamente Bueno, pero ha merecido la pena ese trabajo de trece meses sin vacaciones ni nada por haber el fruto ahora, ¿no? de lo que es el Hotel Olium el haber vivido aquí lógicamente da muchas posibilidades a la imaginación para dar vida una segunda vida a espacios como, por ejemplo un sótano en el que nos contaba en la anterior entrevista que vosotros hacéis vuestras fiestas vuestras reuniones familiares y ahora se ha transformado en restaurante Sí efectivamente en la casa había un sótano muy anterior la casa se hizo en el 1924 pero el sótano que tenía la casa era un sótano del siglo XVI no dicho por mí sino dicho por los historiadores por los arqueólogos entonces el sótano nosotros efectivamente en la Virgen de la Cabeza organizábamos fiestas con los amigos y en fin bailábamos unas cuantas sevillanas y comíamos algo y ahora pues se ha convertido en el restaurante del hotel hemos tenido que modificar algo porque tenía muchas tinajas hemos dejado unas poquitas para que la gente las pueda ver las hemos iluminado por dentro en fin las hemos puesto aquello creo que bonito y hemos tenido que tirar muchas tinajas para hacer espacio para poder poner las mesas y efectivamente se ha convertido en el restaurante del hotel y afortunadamente ¿Cuántas mesas? Mesas en el sótano hay nueve y vamos a tener otro comedor privado arriba que tiene dos mesas para una capacidad de ocho, diez, doce personas y como te comentaba en el sótano que es donde va a estar el restaurante pues cuando hicimos la obra fue cuando casualmente y con mucha suerte descubrimos un refugio antiaéreo hecho en la guerra civil que está a siete metros bajo tierra y que como la casa fue la comandancia militar en tiempos durante la guerra civil aquí residían en la casa era la residencia oficial del ejército republicano y la unieron con San Bartolomé IX y allí pusieron la oficina de la comandancia militar que por cierto últimamente como he estado leyendo sobre estos temas la comandancia militar de Anduja era muy importante porque dirigía todas las operaciones militares que se hacían desde Badajoz hasta la costa de Granada o sea que Antonio Cordón que era el jefe de la comandancia militar fue una persona que llegó a ser general en fin que fue una persona muy importante en la guerra civil y la verdad es que aquí viendo esto esto tenía que ser un objetivo militar de Franco también muy importante porque claro estaba la comandancia donde se dirigían todas las operaciones militares en cientos de kilómetros hasta hace muy poquito en la diputación ha tenido una exposición de fotografía donde tenía su relevancia en lo que hablamos efectivamente la exposición también la vi yo pero parece mentira que en dos edificios hombre que son grandes entre los dos tienen una superficie construida de a lo mejor dos mil quinientos metros cuadrados pero aquí estuviera toda la comandancia militar que era prácticamente como el ministerio del ejército pues cuesta un poco trabajo creerlo y una cosa que me cuesta mucho trabajo creer es que en mi casa que era donde vivían los oficiales vivían con sus mujeres y sus hijos en plena guerra es que eso hoy parece inconcebible ¿qué relación tiene eso con María Rosa? pues sí porque el padre de María Rosa que se llamaba Urbano Horaz pues fue que además era un republicano un militar republicano que era muy respetado por los republicanos porque fue el que tuvo en Madrid el asalto al cartel de la montaña lo dirigió a él y entonces por eso fue un héroe porque fue el primer militar que en Madrid llegó al corte de la montaña y estuvo en fin con los cañones y los republicanos para ellos eran un héroe y entonces este hombre vino aquí a Andújar me imagino que lo destinarían aquí y cuando llegó pues venía con su mujer y su mujer venía embarazada de María Rosa y la mujer parió aquí en la casa y en el año 37 y entonces María Rosa nació aquí precisamente hace pocos días me llamó el día de San Antonio para felicitarme por mi santo y estuve hablando con ella es muy mayor pero está en buenas condiciones todavía sobre todo mentales físicamente está un poquito peor pero mentalmente está muy bien y hace unos cuantos años ella aquí a Andújar había pasado algunas veces pero dice que le daba muchas cosas de pasar por aquí por la casa porque ya sabía dónde había nacido y eso pero un año en Andújar Flamenca la invitamos a que viniera y le pusimos una plaquita en la puerta que ahora después de pintar y eso la hemos vuelto a colocar en recuerdo de la figura que fue una figura muy importante y para la gente joven no conoce lo que fue María Rosa pero María Rosa en los años 60 70 y 80 fue una figura como Julio Iglesias como Julio Iglesias ahora el ballet de María Rosa todavía se sigue hablando de ella sí Antonio sí que me gustaría también conocer la otra parte de este gran proyecto que es la parte humana ese equipo que a partir del 23 empieza a trabajar ¿de cuántas personas estamos hablando? pues ahora van a empezar a trabajar el contrato ha sido para 12 personas 12 personas son las que van a empezar a trabajar 12 puestos de trabajo que se han creado efectivamente ya sobrepasamos los 30 puestos de trabajo los que tenemos entre las distintas empresas que tenemos lo cual me da un miedo terrible pero en fin aquí son 10 personas han sido está una persona en administración 4 hay en recepción hay 3 en la cocina otros 3 no sé creo que son más y 3 en el restaurante y mi mujer y yo que no estamos contratados pero que estamos que estamos aquí todo el día ¿has buscado apoyo en la cocina de fuera? sí sí porque mi hijo sabe que su profesión era ser cocinero pero llevaba ya unos 15 años que estaba retirado y entonces cuando dijimos de poner el restaurante él mismo me dijo papá yo llevo 15 años ya fuera de la cocina y hay que contratar a alguien y hemos contratado a un chico excepcional que ya conoceréis su cocina cuando vengáis a comer y es un chico de Toledo que ha estado trabajando en muchos restaurantes muy galardonados con estrellas Michelin y esto y que ha puesto muchos restaurantes en marcha que fue una cosa que me gustó mucho que ya había puesto varios restaurantes lo contrataban para poner restaurantes en marcha y estaba especializado en ese tema en poner restaurantes en marcha y eso me gustó porque dije es la forma de acertar o intentar acertar y en fin estábamos muy contentos hemos estado dos meses llevamos haciendo pruebas hemos comido aquí durante estos dos meses todos los días porque todavía nos presentaba platos distintos para ir elaborando la carta hasta que hace ya tres o cuatro días ya decidimos cuál iba a ser la carta definitiva para empezar que la iremos cambiando lógicamente porque nuestra intención es tener una carta que se base mucho en productos de temporada y en productos de proximidad que es lo que hoy una cocina creativa pero conservando sabores tradicionales en fin es lo que yo creo que gusta más a la gente hoy día por lo menos a nosotros personalmente lo que más nos gusta y en fin esperamos abrir el viernes será el primer día que funcione el restaurante este viernes o sea pasado mañana y tenemos muchas expectativas porque hemos dado alguna comida a gente muy cercana pero que fueran muy críticos le hemos dicho que fueran muy críticos porque la forma de que no hacían un favor porque si viene diciendo todo está muy bien pero no es cierto pues bueno que han venido gente que tienen restaurantes amigos que por ejemplo ha venido Álvaro Arriaga que es la persona que tiene el restaurante este que hay de caja Granada en Granada Capital que tiene una cristalera arriba pues que este hombre ha tenido estrellas Michelin y tal y ha venido y nos ha felicitado ha dicho que el restaurante sin duda tiene que ir bien porque la cocina es de alto nivel vosotros lo comprobaréis alguien que tenía confianza en este chico ¿no? quiero recordar que va a ir a trabajar con vosotros con Álvaro Arriaga ha estado trabajando el jefe de sala que es también una persona excepcional tiene 22 años y va a ser aquí jefe de sala porque nos dijo Álvaro que allí en su restaurante ya no podía crecer más porque ella tenía un jefe de sala claro y que ya había llegado al límite y me dijo llévatelo porque este va a ser un figura y efectivamente con 22 años yo no veo gente con 22 años que tenga la madurez que tiene este hombre bueno en todo caso y para terminar parece que al Hotel Olium todavía le quedará algo que tiene que ver con la última planta ¿no? con la piscina la piscina que la hemos hecho pero no podrá funcionar hasta el año próximo por problemas burocráticos porque la ficha urbanística de la casa no permitía hacer piscina y ya hemos hablado en el ayuntamiento con urbanismo y se va a legalizar pero necesitamos esperar unos meses porque es un trámite que tiene que pasar por pleno y tiene en fin que es una cosa que es un trámite algo lento y ya se bueno porque primero hay que reformar la ficha urbanística de la casa y una vez que se reformen la ficha urbanística es cuando hay que solicitar la autorización y entonces funcionará el año 2023 pero este año no la terraza es que antes no había terraza en la casa eran unos tejados pero los tejados se han quitado lógicamente con permiso de cultura y de urbanismo de aquí de Andújar y entonces ha salido una terraza que tendrá unos 120 150 metros cuadrados y hemos hecho una piscina bueno que tampoco es una piscina en sentido clásico es una alberca un poquito con un poco con poco más de un metro de altura pero en fin que sirve por lo menos para darse un baño que hace tanto calor en Andújar en el verano que creo que puede ser un alivio para los clientes bueno ahora bueno Antonio hay muchas cosas exclusivas en este lugar empezando por la obra de arte y por el espacio pero otra de las cosas que va a sorprender y mucho es la biblioteca impresionante que pone a disposición de toda la clientela yo no creo que haya ninguna ningún hotel que tenga una biblioteca como esta pues ha sido la biblioteca nuestra y bueno y lógicamente hay falta nosotros hemos regalado a distintas instituciones más de 2000 libros hemos dejado los libros que son más valiosos que hay muchos de medicina antiguo y de oftalmología como un jefe de oftalmólogo también tenemos una colección de libros de oftalmología importantes y luego hay muchos libros de ficción y de arte y tal y una cosa que no he dicho antes que creo que es interesante decir es que en el refugio de la guerra civil hemos puesto un audio para que la gente sepa la historia del refugio y de la casa que afortunadamente Juan Parra pues le ha prestado voz que yo estaba pensando que voz teníamos que tener para que diera la impresión de la gravedad de la situación que tuvieron que vivir las personas que estuvieron en el refugio y afortunadamente me vino a la mente que Juan Parra podía ser la voz adecuada y lo ha hecho además de manera gratuita que hay que decirlo y lo cual le agradecemos en el corazón Remedio y yo En otro orden de cosas hablamos también de la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Andújar y la Cámara de Comercio han firmado nuevos convenios para promover e impulsar acciones en favor de las empresas y el sector comercial de Andújar El presidente de la entidad Eduardo Criado ha manifestado su satisfacción por todos los logros conseguidos Es un paso que se dio hace tiempo que creo que ha sido importante y puede ser todavía más importante si nos encontramos siempre con un alcalde con la misma predisposición y con la misma inclinación hacia las preocupaciones del comercio y de la industria de Andújar nosotros nosotros nos mostramos extremadamente satisfechos de la relación que tenemos con el Ayuntamiento de la relación personal que yo me honro tener con el alcalde y creo que estamos haciendo cosas estamos haciendo cosas y si Dios quiere pues seguiremos haciendo más cosas es hará más que yo porque hará más que yo pero bueno yo haré lo que pueda hasta cuando pueda es como únicamente podemos marchar ayer se lo voy a decir al alcalde y ayer me ha oído decirlo la unión si nosotros somos capaces de mantener la unión de las asociaciones Cámara de Comercio Ayuntamiento Diputación y todo esto podemos hacer cosas bastantes cosas ahora si nos desunimos y empezamos más o menos suapadamente a a poner la zancadilla o a tratar de de cada uno vivir por su cuenta entonces la cosa va a ser bastante más difícil yo termino mostrando mi gran satisfacción en este momento por firmar este convenio que es una muestra pequeña importante pero pequeña para lo que hemos conseguido que lo que hemos conseguido Pedro Luis y yo es que la Cámara de Comercio se siente plenamente como si fuese el Ayuntamiento de Andújar y el Ayuntamiento de Andújar se vuelca con la Cámara de Comercio en todo lo que le hace falta así los dos unidos estamos y vamos a seguir luchando porque el comercio y la industria de Andújar se desarrolle con más fuerza por su parte el alcalde de Andújar Pedro Luis Rodríguez ha mostrado su apoyo a la Cámara de Comercio y ha asegurado su intención por continuar con esta colaboración y recuperar de esta forma la relevancia de nuestro municipio como corazón comercial de la comarca y referente de la provincia porque entendemos que la colaboración que tenemos con la Cámara de Comercio repercute directamente sobre los empresarios y sobre los comerciantes de nuestra localidad ya que estos acuerdos estos convenios que firmamos nos van a permitir diversas acciones en relación a la formación a las actividades y de apoyo y estímulo al comercio a las actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad entre los comercios al fomento de la innovación y ya también a lo que es la creación de empleo y la formación de jóvenes y algunos mayores de 45 años la buena relación que existe entre la Cámara de Comercio y el Gobierno Municipal está manifestada durante estos últimos años es decir vemos la cantidad de convenios que hemos firmado vemos la colaboración que tenemos cuando hacemos Anduja Flamenca cuando se hace Anduja Flamenca cuando se hacen diferentes cursos y diferentes eventos de hecho como dice el presidente como dice Eduardo nos vamos de la mano a pedirle dinero a la Diputación Provincial a colaboradores de Anduja Flamenca y los dos unidos obtenemos buenos resultados para en definitiva para quién para nuestro pueblo para nuestros comerciantes y para nuestro empresario por lo que yo espero que esta buena sintonía que mantenemos los dos durante estos años se siga manteniendo durante muchísimo tengo que decir que como alcalde estoy muy orgulloso de la Cámara de Comercio de Anduja de la gran actividad que tiene de esa inquietud por seguir protegiendo ayudando a los empresarios y a los comerciantes de Anduja porque todos son propuestas y desde luego para que la economía de Anduja aumente para que se movilice más la economía de Anduja para que los comercios sean más competitivos para que podamos volver a ser esa capitalidad de la comarca en cuanto a comercio se refiere es necesario que trabajemos de la mano unidos tanto Cámara de Comercio como Ayuntamiento de Anduja por lo tanto yo creo que tenemos que seguir en esta línea pero además es muy importante que fomentemos el comercio en nuestros en nuestros comercios perdón que fomentemos lo que son la venta en nuestros comercios y sigamos avanzando lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento con todas las asociaciones de Anduja pero fundamentalmente con nuestra Cámara de Comercio porque sabemos la implicación y esas inquietudes que tiene en ayudar tanto a los comerciantes como a los empresarios en este sentido este Gobierno municipal y este alcalde va a seguir trabajando intensamente es decir ya de hecho para el año que viene vamos a firmar nuevos convenios con nuevas actividades y nuevas promociones que ayuden a nuestro comercio y ayuden a nuestro empresario Más cosas les recordamos también que este viernes 24 de junio tiene lugar la 36 edición del gazpacho flamenco en nuestra ciudad el espectáculo La Reina de la Alegría a cargo de María del Mar Ramírez tanto Juan Francisco Cazalilla concejal de Cultura como María del Mar explicaban los detalles de este espectáculo Tenemos la intención de dar un pasito más adelante en apostar por aumentar la calidad aunque ya el año anterior el año pasado fue un revulsivo y además tuvo una acogida importante ese cambio de perspectiva de lo que era el gazpacho flamenco y este año entendíamos que teníamos que tocar otro de los palos fundamentales relacionados con el flamenco que no es otro que el baile por lo tanto el espectáculo que presentamos y que se llevará a cabo el 24 de junio en este caso en el teatro municipal además porque la idiosincrasia y las cuestiones técnicas invitaban a que se hiciera en el teatro municipal al menos de manera excepcional aunque la temperatura y en este caso el ambiente invito a hacerlo en la calle pero bueno insisto que excepcionalmente lo vamos a llevar a cabo en el teatro por las circunstancias técnicas decir que bueno que esta compañía una compañía consolidada con un prestigio reconocido que viene de la mano en este caso de la bailadora María del Mar Ramírez un espectáculo ambientado en el flamenco de principios del siglo XX donde toca desde el concurso del certamen flamenco de Granada de 1922 todo el recorrido por la segunda república finalizando también la guerra civil con la implicación que algunos intelectuales de la izquierda como Federico García Lorca tuvo en el flamenco y por lo tanto entendíamos que era también esa doble vertiente que a nosotros nos gusta aplicar de la cultura damos una cultura reivindicativa y una cultura comprometida con acercar la cultura y el teatro y el flamenco en esta ocasión a las clases trabajadoras a las clases populares que es una de las columnas vertebrales que nos hemos marcado desde el minuto uno en la concejalía de cultura que tiene una entrada prácticamente simbólica de cinco euros la entrada y que bueno pues tiene un conjunto de bailarina y de música que invita a llevar a asistir al mismo y a disfrutar del espectáculo estoy muy feliz muy contenta y muy agradecida al ayuntamiento a todos sus miembros por haber contado con mi espectáculo un espectáculo que es muy bonito y el cual bueno pues está coreografiado y dirigido por don Javier la Torre que es mi maestro y bueno es una idea muy bonita donde se hacen bailes de principio es como una pequeña muestra del inicio del flamenco a principio del siglo XX pues la época de la ópera flamenca en fin y donde se tocan coreografías pues muy diversas y bonitas además se hace muy ameno también incluso para la gente que no sea aficionada al flamenco es un espectáculo que a todo el mundo le puede gustar entonces nada bueno pues vengo acompañada de grandísimos artistas aparte de de la persona que ya he nombrado que es Javier La Torre y bueno pues a partir de ahí pues unos músicos extraordinarios traigo a la guitarra a David Caro al piano a María Nitoral de Úbeda y bueno la percusión está Javier Rabadán y bueno y luego pues vengo acompañada pues de Antonio El Turri Alcante y Vicente Gelo y al baile pues gente maravillosa como Blada Vez Raúl González y Ana Marga vale y una servidora Uno de los mejores momentos de la semana aquí en nuestros informativos nos llega los jueves nos llega de la mano de Cabe Sánchez porque nos envía una preciosa postal desde la otra orilla Saludos ¿Qué tal? A estas alturas de la película sabéis de mi predilección por el cine escribo esta postal en la sala de proyección del viejo cine Luxor de París la belleza de sus paredes decoradas de mosaicos y figuras representando el templo egipcio pone color a este palacio el director cinematográfico Igman Berman decía que ningún arte traspasa nuestra conciencia de la misma forma que lo hace el cine tocando directamente nuestras emociones profundizando en los oscuros habitáculos de nuestra alma y es que ¿qué no se ha sentido testigo cómplice compasivo en la tierna aventura de los puentes de Madison o ha vibrado sobrevolando las llanuras en una avioneta con memorias de África ¿quién no ha llorado de emoción con mujercitas? El cine es una gran mentirijilla pero a través de esta vida falseada llegamos a alguna certeza descubrimos algo en nosotros porque es nuestra verdad historias de la condición humana resuenan alumbrando áreas incompletas es verdad que el cine también entretiene como decía Ramón Gómez de la Serna lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros pero yo prefiero una película que arroje luz responda a preguntas ponga el foco en temas vitales para reflexionar entre las sombras detrás de la fanacia del cine hay otra historia proyectada que nos hace reír emocionarnos llorar me quedo con la frase de la película Cinema Paradiso hagas lo que hagas ámalo como amabas la cabina del paradiso cuando eras niño preciosa postal como siempre desde la otra orilla esperamos para cerrar temporada esa postal que nos llegará la semana que viene terminaremos en junio y esperaremos ansiosamente esa postal maravillosa con la que los jueves ponemos ese pellizquito de cultura que decimos para que estemos cerca en este caso hoy del cine Bonita Postal y en la agenda del día destacamos que hoy se presenta un nuevo vehículo de bomberos destinado a intervenciones de rescate en accidentes de tráfico también el alcalde de Andújar Pedro Luis Rodríguez despide al alumnado Erasmus del proyecto Talentum formación de talentos de Andújar en Europa promovido por la oficina de divulgación europea de Andújar por la tarde en Casa de Cultura se presenta el libro La Huella del Maquis de César Segura Vargas hoy jueves continúa la décima edición de la ruta de los patios y plazas de Andújar con el concierto Juan de Castro Big Band a las 9 de la noche en el Alto Zano La Marquesa y recuerden una manera de colaborar con el comercio de nuestra localidad es contribuyendo en el periodo de rebajas que en la mayoría de las tiendas físicas han comenzado hoy eso es todo gracias hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información de Andújar y de la información de Andújar la información del canal ¡Suscríbete al canal!